pues vamos a grabar hoy es martes 17 de noviembre del año 2020 listo expectativas que esperas lograr hoy bueno verá primero o sea siempre he tenido unos miedos con respecto a de que o sea esto se vino a desencadenar cuando yo era pequeña y justo estábamos con mi cuñada y estábamos en el mar y nos gustaba meternos hasta el fondo así no supiéramos nada nos metíamos entonces de ahí justo una ola nos revienta prácticamente casi en la cara y nos sacó y desde ahí comienza a tener que cada vez que o sea veo en la televisión ser el mar o alguna cosa seguro que tengo sueños con tsunami entonces es un miedo que a veces digo o sea si voy al mar entro al mar pero solamente un poquito y de ahí ya o sea como que ya o sea ni ni quedarme o sea decir voy a dormir en la playa no sólo llegar hasta cierto punto listo desde ahí se desencadenó ese ese miedo y por ejemplo la otra la otra el otro motivo también es porque tengo un dolor en el pie que ya me he hecho todos los exámenes radiografías ecografías exámenes laboratorios y no me quita ese dolor derecho izquierdo y lo otro es que siempre ahí soy muy fanática de las cosas de extraterrestre siempre o sea todo mundo habla como ya comenzó a hablar del tema entonces no sea y con respecto al al tema de los tsunamis y esas cosas creo que digo yo de pronto algo quedó pendiente en mi vida pasada de que de pronto estuve no sé en algún momento épico de la historia no sé por qué siento tanto miedo así con el mar entonces lo quitamos a eso de la dolencia y del pie y a ver qué pasa en la sesión puedo recordar algo cómo es la relación con tu papá bien con mis padres bien quién se ha muerto que te haya querido bueno con respecto al papá de mi mami nunca le conocí porque estaba en gestación él falleció pero nunca le conocí pero él sí te conoce cómo llama segundo tumbaco es que estaba justo embarazada mi mami cuando cuando él falleció pero sí supo del embarazo en cambio de parte de de mi papá mis dos abuelos mamá y papá de mi papá sí fallecieron y mi abuelito era muy cercano a mi abuelito pero él ya falleció más de 20 años no importa y a veces le sueño murió mi abuelito a veces le sueño paterno ajá y... ¿cómo se llama? el abuelo ¿cómo se llama? Gualberto 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 y mi abuela ¿cómo se llama? Auxiliadora Fernández Auxiliadora Gualberto 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 y se muestra ya no están con nosotros Gualberto 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 ¿Alguna otra cosa? Gualberto Rabias Enojos Gualberto Enojos casi no casi no no hay lo otro es de pronto del no sé no he visto en otras sesiones suyas de si es que con respecto al embarazo no sé no he visto sesiones suyas cuando una mujer está embarazada estás en embarazo que diplomacia para decirme que está en embarazo estoy en embarazo no he visto videos por eso quería tenía la curiosidad listo ahora vas a ver el primero dentro de dos horas vas a ver el primer video si este últimamente se me está subiendo la proteína en la orina todavía no están rangos tolerables entonces si quisiera que mi gestación llegue a bien o sea a culminar bien si de pronto la personita que viene en camino era alguien importante en mi vida no sé no sé si era pero lo va a ser jejejeje jejeje de ley si es el primogenito jejeje 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 listo siguiente que más culpas no 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 culpas no de pronto a veces inseguridades pero no no cosas graves no no es que si fueran graves ya lo hubieran matado jejeje profesión en la profesión igual me va bien tengo bastantes amistades que si 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 me estiman y yo les estimo solamente eso por ahora la preocupación del embarazo que todo culmine con bien porque es mi primer bebé y no no he podido quedar embarazada tampoco así tan fácilmente ajá y la otra es de pronto alguna relación con mi esposa porque nos llevamos muy bien somos muy contemporáneos se llama darío ramírez y al pronto y el que trabaja él es ingeniero de marketing listo entonces cierra los ojos que vamos a iniciar como ya lo sabes con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco elige un momento cualquiera de tu vida elige un momento cualquiera de tu vida triste o alegre miedo o enojo niña o grande y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste uno vivéncialo dos dos tres lo que estaba sucediendo si es de día o de noche cuatro cuatro con quien estabas con mi mamá estoy con mi mamá me llevaba cogida de la mano me lleva cogida de la mano y vamos a visitar a mi abuelita a la mamá de ella muy bien que bueno que van por donde el abuelito segundo y estás contenta si al abuelito le va a gustar que tú llegues a la y ya casi llegan si ya estamos entrando ah que rico se va a alegrar el abuelo ajá y nos recibe salúdalo y yo aprovecho para hacer el abuelo dos preguntas abuelo tu nieta Mayra es fea o es linda ajá guapa díselo a la niña le va a gustar escuchar eso que le estás diciendo y es lista o es tonta muy lista díselo quieres abrazar a tu nieta abrázala y me abraza y me abraza que otras cualidades tiene tu nieta además de guapa y lista es cariñosa es cariñosa es cariñosa no me dice que que es igual a a la mamá a mi mami eres igual a tu mami abuelo que consejo le quieres dar a tu nieta guapa y lista tu que la conoces que las cosas que las cosas llegan cuando tienen que llegar las cosas llegan cuando tienen que llegar así es abuelo así es abuelo nada llega a la víspera ni nada llega después del día que eres tu nieta tenía desde pequeña miedo a los tsunamis al mar eso viene de alguna vida anterior eso viene de alguna vida anterior no, dice que no sabe no lo sé tu nieta está ansiosa por el bebé que está esperando que le aconsejas que todo va a estar bien todo va a estar bien abuelo alguna de las abuelas está por ahí para que Mayra la salude pásala para que Mayra la salude Mayra saluda a la abuela estoy saludando a mi abuelita se llama Gertrudis Zula le decí pulguita de harín abuelita Gertrudis te hago a ti las mismas dos preguntas que le hice a segundo tu nieta es fea o es linda 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 pues díselo a tu nieta le gusta escuchar eso ¿la quieres abrazar? sí pues abrázala dale un abrazo de gozo poderoso y cariñoso abuelita Gertrudis abuelita Gertrudis ¿qué consejo le quieres daría a tu nieta? que esté empezando su vida como mamá tú que ya pasaste por aquí que sea paciente con su bebé que así son los niños sé paciente con tu bebé así son los niños pero grábale eso en su mente y en su corazón a tu nieta ¿te sientes orgullosa de tu nieta? sí pues díselo también eso vale otro abrazo dale otro abrazo por eso abuela Gertrudis la abuelita auxiliadora también está por ahí no no está bueno ¿quién más está por ahí en la luz contigo abuela? no nadie bueno abuela me despido porque voy a continuar con tu nieta que la paz del universo te acompañe ahora Mayra ve profunda a otro momento en tu vida que te marcó no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu puedes ir a otra época otro lugar otro cuerpo hombre mujer o extraterrestre vea como una torre blanca blanca con filos café es tarde es como una torre en algunos pisos pero no me veo yo yo estoy viendo pero no no y me repites como ese lugar hay fula árboles pero como una ciudad en el centro hay árboles y es como un centro pequeño es como un centro pequeño norte es atardecer por que se ve entre oscuro y claro muy bien ¿Hay montañas? No veo montaña Pero es como una torre Pero tiene Unos seis o siete pisos Hay una torre como de seis o siete pisos Y se te está oscureciendo ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? Creo que hombre Soy hombre No, no, solo estoy viendo ¿Eres joven o viejo? Joder ¿Cómo sientes que te llamo? Me parece que soy hombre ¿Cómo sientes que te llamas allí? Aníbal ¿Me los repites? Aníbal Me llamo Aníbal ¿Qué año es en ese momento Aníbal? 1530 ¿Y en qué país te encuentras? No ¿El idioma que hablas allí es el mismo que yo estoy utilizando o es diferente? Sí, español ¿El idioma español? Como que recién construyeron eso Y la gente está viendo ahí ¿Allí tú eres importante? No Soy de curioso Igual que todo Estoy de curioso viendo lo que construyeron ¿Eres feliz, Aníbal? Sí ¿Con quién vives? Solo ¿En las noches con qué te iluminas? ¿Dónde vives? Con una lámpara Estoy solo No 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 veo a nadie más que me acompañe En las noches Mirando hacia el cielo ¿Alguna vez has visto un fenómeno que haya llamado tu atención? No ¿Tu salud es buena? Sí Trabajo en el campo Tengo un machete Por eso me doy cuenta ¿Qué cultivas? Creo que madera O sea, eres leñador Creo que sí Entonces eres fuerte Sí Mi casa está hecha con tronco Pero es bonita Yo misma la hice Qué bien ¿Y tienes alguna creencia religiosa? No No tengo creencias ¿Qué sucedió con tu familia, Aníbal? No sé Estoy solo No veo a nadie Ahora, Aníbal Vamos entonces al final de esa vida Tengo curiosidad por saber qué sucedió Estoy acostado En una camita de madera Sigo en la misma casa Y una señora Me está cuidando Y creo que es mi mamá de la actualidad Pero yo me veo Viejito Pero ella se ve joven De pronto Para mi hija No sé Es mi mamá actual Yo estoy anciano Y ella está joven Parece mi hija Parece mi hija ¿Tienes temor de morir? No Entonces vete ya Despréndete de esa vida Sigue tu camino hacia la luz Y si la luz Lo permite Haz un balance Y dinos ¿Qué debías aprender En esa vida Que acabas de pasar? Que hay que rodearse De personas De amistades Para no morir solito Como que era muy solitario Muy bien ¿Y qué consejo le das Desde esa dimensión A Mayra En la vida actual? En esta vida Si tiene más amistades Que en la anterior Muy bien Ahora Aníbal Recorre tus vidas pasadas A ver si encuentras alguna En la que hayas estado Con Darío No No encuentro todavía Ahora Busca Y encuentra Alguna vida En la que hayas tenido Alguna vinculación Con extraterrestres O tú hayas sido uno Veo la carita De un gris Estamos en una nave Estamos Buscando Otras vidas Otros mundos Estamos buscando Otros mundos Y yo estoy Buscando Así como que manejo La nave ¿Tú manejas la nave? Como que estoy manejando Con otras tres personas Listo Pero El jefe es otra Persona Otro Otro gris Yo manejo la nave Con otros gris Tres Tres somos los que estamos Estamos tres Estamos tres ¿Tú sabes algo De los terrícolas? No ¿Cómo es vuestro mundo? ¿Cómo es vuestro mundo? Parecido a la tierra Pero Tiene más Mar Que tierra Un pedacito de tierra Es como Tiene más Mar Más agua Que el nuestro Y ustedes construyen Los lugares En los que viven En la parte de tierra O en la parte de agua De mar En la parte de tierra En el mar Dentro no Pero Arriba del mar Si Construimos en la tierra Y arriba del mar Como construimos En el aire Si Y arriba del mar Como en la habitación Como en la habitación Flotando ¿Cómo son vuestras Viviendas? Como una especie Como de unas arañitas Pero es para sostener O sea Las patitas Son como para sostener Que no se caiga La casita Que viene haciendo Como el cuerpito Y se van enlazando Y esas patitas Son como Como los ascensores O sea Esa Nos conectan Y de ahí Nos podemos Como Transportar Con qué material Las construyen Ustedes No sé De qué material Pero si Se ve oscuro Negro Un material Es un material Y al oscuro Así son las construcciones Que están En el aire Para que no Estén cerca De Del mar ¿Han tenido algún accidente Que alguna de esas construcciones Pierda la levitación Y caiga al agua? Al inicio Cuando estaban construyendo Sí Pero en la actualidad No Muy bien Muy bien Muy bien Sí ¿Ustedes se consideran pacíficos O violentos? Pacíficos Pero nos gusta Buscar nuevas vidas Somos pacíficos Pero nos gusta Buscar nuevas vidas Explorar Otros mundos Explorar otros mundos Y buscar nuevas vidas ¿Y has encontrado? Yo no Pero Los compañeros Sí Muy bien Y cuando encuentran nuevas vidas ¿Cómo proceden ustedes Con esa civilización? ¿Cómo proceden? Solo nos han dicho Que si encontremos Si encontramos Tenemos que estar Solo observando Solo podemos observar No intervenir No 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 podemos intervenir Y tenemos que enviar La información A otras A otros que están Que tienen experiencia Que tienen más experiencia Que tienen más experiencia Solo busco Nada más ¿Ustedes de qué se alimentan? De una sustancia Como agüita Nada más No alimento Es como blanquito Con algo líquido Con algo líquido ¿Cuál es su metabolismo? ¿Ustedes expulsan algún sobrante Al medio ambiente? Sí Es como Como una pastillita Chiquito Listo ¿Utilizan algún tipo de traje? ¿Vestimenta? Sí Pero es Ceñido al cuerpo Casi no se nota ¿Ustedes duermen? Sí Descansamos Pero no es como aquí Descansamos Pero no es como Más largo Y los días son Los días son ¿Los días son qué? Más largos Que las noches Y las noches Son poquitas Solo no descansamos Son más largos Que las noches Pero Es como que Si allá fueran Dos días Y una noche Como si fuesen Dos días Y una noche ¿Ustedes Utilizan Para algo Algún tipo De arma No veo Armas No veo Armas ¿Ustedes Tienen control Sobre la materia? No ¿Ustedes Se comunican Con la mente? Sí Pocas veces Hablamos Nos comunicamos Con la mente Y a veces Hablamos ¿Podrías Reproducir Algunos de esos sonidos De vuestra habla Para yo Formarme una idea De cómo es? Es como sonido No como tipo Habla Como un silbido ¿Podrías hacerlo? No Así Como Así Es la forma De comunicarse De ellos Y más Listo Como Que se ha perdido La Formular Palabras Y solo Con sonido En vez De palabras Son sonidos ¿Sabes Si algunos grises Han venido A la tierra? No 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 lo sabes No lo sabes ¿Ustedes Tienen intercambios Con otras civilizaciones Del cosmos? No Es que Hay grupos Unos son observadores Otros son los que Como que van A localizar Las nuevas formas Y hay otros Que se encargan De ver Si son hostiles Nuestro caso Nuestro caso Solo Localizamos Lugar donde Puede haber Formas de vida Listo ¿Qué más me puedes decir De vuestra vida Que consideres Que sea interesante Para que yo Como terrícola Aprenda algo Hay que buscar Hay que contactarse Con más Con otras especies Pero La piel De ustedes Es similar A la nuestra No ¿Cómo es? Lisa No tiene Pepe liso Es lisa Sin pelitos Cuatro deditos En las manos Tenemos cuatro dedos En las manos ¿Ustedes tienen herramientas Para construir Las cosas? Son unas máquinas Grandes Que nomás Van Y es como Como que se armara Un lego Así Ya están Como prefabricadas Y nomás Estas Llegan Y Las armas Listo Listo Si hay árboles Chiquitos Pero Parecen bonsais Hay otras especies Animales Allí Con ustedes Como en la tierra Que hay tanta variedad En la tierra Hay como Como unos sapos Grandes Así En el mar Hay más Variedad Pero No Mucho No hay Aquí ¿Y ustedes Conviven bien Con esas especies? Sí Pero No son Alimentos Muy bien ¿Algunos De esos animales Los atacan A ustedes? No Están libres Pero no son Domésticos Tampoco Listo No tenemos Animales Domésticos Nosotros Más Estamos En construcciones De levitación Y ellos Están En la parte Terrestre Listo ¿Ustedes manejan Algún tipo De energía Diferente A la eléctrica Que usamos Los humanos? La energía Del sol Pero El sol De allá Es más pequeño Que el de acá Nuestro sol Es más grande Que listo Rico Más pequeño Es el de allá El de aquí Es más grande Cuando dice El de aquí Es el de tu planeta Sí El de allá Es pequeñito Por eso es que Creo que Buscamos Otros lugares Porque Dicen que Cuando se pone El Como va disminuyendo De tamaño Nuestro sol En algún momento Se puede Extinguir Y por eso Buscamos Como otra Civilización Contactos Con otras Personas Y por eso Por eso Por eso es que Tenemos Como que poca Energía Consumimos A listo O sea Ya entendí El sol De ustedes Es más pequeño Que el sol De los terrícolas Sí El de aquí Es Unas cinco veces Más grande Listo Ya entendí Es pequeño Y se Los 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 ancianos Dicen que Entre más Años Más El sol Se va Chicando Con el tiempo Se está Chicando Y es por eso Que tenemos Que buscar Otros lugares Ustedes Hablando En términos De tiempo Terrícola Viven En promedio Más o menos Cuántos años 150 Máximo Muy bien ¿Qué hacen Con los cuerpos Cuando ya Termina su vida? Lo desintegramos No 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 nos enterramos Como aquí Como un láser Listo 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 Fútbol Muy bien ¿Qué consejo Le quieres Enviar Desde esa Dimensión A Mayra En la vida Actual La terrícola Que hay Que ser Perseverante Con lo que Uno quiere Y que Este mundo Tiene Este Y el universo Tiene Muchas Especies Muy bien Mayra Ha tenido Un dolor En el pie Izquierdo Se lo podéis Quitar Con vuestra Tecnología Si Entonces Proceded Con eso Mientras Yo espero Acá Tomando Un café Terrícola ¿Y qué Estaba Causando Ese dolor? ¿Viene De alguna Vida Pasada? No Sé Las dolencias Que nosotros Las curamos Telepáticamente Con nuestras manos Bueno Entonces procede Con eso Retira Lo que haya Que retirar Une Lo que haya Que unir Armoniza Las energías Que haya Que armonizar Que los pies De Mayra Queden Como nuevos Dos Que los pies De 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 Ellos Gracias. 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 ¿Cómo vas? Bien. Maravilloso. Super. Gracias. Que quede retirado por completo. Que sus energías queden completamente armonizadas. Cuando termines me dices. Bien. Bien. Voy a probar. Mayra, siente tus pies y dime cómo están. Como calientito. Tan calientito. Muy bien. Hermano. Muy bien. Como último regalo. Haz un examen completo. De todo el cuerpo. De Mayra. Desde la cabeza hasta los pies. Por si le puedes armonizar algo más. De todas las cosas. Tres. 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 Los piernas. Tres. Lançar. la columna pero está bien bueno pues si puedes hacerle algún ajuste si lo haces ajustar esa columna listo voy a leer para mirar qué más falta tenía de pequeña miedo al mar a los tsunamis en qué lugar o momento se originó ese miedo y si puedes retíraselo no sé la causa pero no entonces se lo retiras si puedo intentar todo completo total listo último punto ella quiere saber si en alguna vida anterior tuvo relación con su esposo Darío no de esta vida o sea no no conmigo es de esta vida bueno hermano terminamos o consideras que puedes hacer algo más por Mayra no ¿tú estás lista ya para regresar? sí ¿la regresas tú bien feliz, bien contenta, bien alegre, bien positiva o quieres que lo haga yo? no 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 muy bien muy bien entonces déjame con ella yo me despido Mayra prepárate que vamos a regresar ubícate en esa playa en carnaval que tanto te gusta puedes imaginar que estás caminando por la arena y estás disfrazada de extraterrestre gris y mientras disfrutas tu disfraz en esa playa yo voy a contar desde uno hasta cinco al llegar a cinco al llegar a cinco abre tus ojos bien feliz esa era mente contenta y positiva uno te sientes liviana te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera dos sigue regresando está muy contenta caminando por la playa es carnaval tres sigue regresando cuatro preparada que va a despertar la más contenta de todas las alegres sin ningún dolor, sin ningún cansancio preparada cinco despierta sí recuerdo ¿y cómo te sientes? bien ¿qué sensación tienes? que yo sí tenía razón con los grises fuera de las construcciones me imaginaba así entonces te hago la pregunta que le hago a todas las grises y usted sabe cuál es porque usted sabe que la hago al final de todos los vídeos sí pero cubierto la cara te cubrimos la cara entonces voy a suspender ya la grabación y luego te explico cómo ver el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!